Y el Independiente Medellín también está trabajando, ya Germán Cano está haciéndolo con el grupo. Hoy se presentó el primer refuerzo del Rojo. El Independiente Medellín presentó su primer refuerzo para el segundo semestre de la Liga Águila. Adriana Regui juega como volante de marca, viene de San Martín de Tucumán. El argentino llega al equipo Paisa a préstamo por un año con opción de compra. Las características que me describen como jugador son quizá la agresividad, la marca, la fuerza en la recuperación y eso es algo que por ahí me define más. El Rojo sigue buscando al jugador para reforzar el equipo en la zona defensiva, al igual un extremo que complementa en el ataque a Germán Cano. Hasta este momento han cumplido con las necesidades, hasta este momento han hecho el mejor esfuerzo. Les dije que necesitaba un central, un volante, un enganche y un media punta para arriba, un delantero y estamos en esas conversaciones. El técnico Alexis Mendoza habló de la posible vinculación del central Andrés Cádiz. Es un jugador importante, desde un principio se dio el nombre, desde un principio se dio esa posibilidad. Se ha venido conversando con él, se ha abierto esa puerta que puede ser esa posibilidad. Independiente Medellín viajará en el mes de junio a territorio estadounidense para realizar la pretemporada.